El delegado del gobierno federal en el estado, Gavino Morales Mendoza, habló sobre la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral que se realizó en la capital potosina y en la que se presume una asistencia de hasta 10.000 personas. No, no era tanto. La plancha se llena con 4.000. Era menos de la plancha. Entonces, somos malos los que estamos apoyando el proyecto de transformación. Eso es evidente. Los que apoyamos al presidente somos muchísimos malos. Sin embargo, reconoció la participación que se registró no solo en San Luis Potosí, sino en varios puntos de la República Mexicana. Es un ejercicio democrático que nos debe permitir saber que sí se puede hacer eso, que no todos pensamos igual. Ahí sale el exandidato gobernador, Notavio. Y es que el funcionario criticó los perfiles que convocaron a la marcha realizada este pasado domingo 13 de noviembre. El domino, miren nada más quién convoca. ¿Qué legitimidad puede tener el Bester Gordillo, Calderón, Madrazo? O sea, nada más es ver. Pero es un ejercicio importante, ¿no? Porque se permite, porque no pensamos todos igual. Y yo creo que nos ayuda a la reflexión a todos. En ese sentido, Morales Mendoza consideró importante que quienes participaron en el movimiento sepan realmente de qué va la reforma electoral. Hay que ir al debate. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Elevar el debate y llevarlo a la calle, ¿no? Que la gente sepa en realidad qué es lo que defiende la gente que marchó ayer y qué es lo que propone el presidente, ¿no? O sea, lo que se propone no es tocar el INE, es reformarlo para que no esté al servicio de los fraudes como ha estado en los últimos 20 años, ¿no? Esos que dicen que el INE no se toca son los que lo han manoseado en los últimos 20 años. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.